Luego de visitar al Castillo de la Calajorra, nos dirigimos a la comunidad troglodita de Guadix. Situada en la cara norte de la Sierra Nevada, con un entorno impresionante y rodeado por un marco de picos nevados. El barrio de las cuevas es lo más atractivo. El troglodismo empezó aquí en la época de expulsión de los moros de España, los cuales se instalaron en este lugar, haciendo sus moradas en estas rocas arcillosas. ¡Suscríbete al canal! En el lugar hay una casa museo donde se muestran los detalles típicos de estas fascinantes construcciones. La temperatura adentro oscila entre los 19 grados en invierno y 22 grados en verano. Esta cueva perteneció a una familia que luego de la muerte de sus últimos habitantes pasó a ser una casa museo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.